¡Bienvenidos a Darío Matemáticas! Bueno, os voy a poner algún ejemplo para que después no me pongáis ningún comentario negativo. En fin, si a mí me dan tres planos y me dicen estudia la posición relativa, pues, visto como un sistema de ecuaciones, lo estudiamos. Y como he dicho, yo empiezo calculando el determinante de la matriz A, que es la matriz de los coeficientes. Por supuesto lo hacéis vosotros. Esto da distinto de cero. ¿Vale? Y como da distinto de cero, el rango de A es tres. Obligatoriamente, el rango de A ampliado también es tres, porque no tiene cuatro filas, no puede ser cuatro. Así que, como el rango de A ampliado también es tres, estaríamos ante un sistema compatible determinado. Eso es álgebra. ¿Qué significa en geometría? Que la solución única, los tres planos se cortan en un punto. Esa sería la respuesta. Los tres planos se cortan en un punto. ¿Vale? Sencillo. Solo el único cálculo que hay que hacer aquí es un determinante. Otro ejemplo. Pues, a ver. Podría ocurrir... 2X más 3Y más 4Z. Bueno, me olvido, lo pongo ya en forma matricial para ahorrar tiempo. Si tenemos 2, 3, 4, 1, por ejemplo, y luego 7, 1, 2, 3, y después 9, 4, 6 y 5. Esto lo podéis comprobar vosotros. Por supuesto, empezaría como antes. El determinante de A, en este caso, da 0. Lo he hecho a propósito porque he puesto una combinación lineal. Pero bueno, lo hacéis. El determinante de A da 0. ¿Eso qué significa? Que el rango de la matriz A no es 3. Muy fácil de darse cuenta. Que es 2 porque enseguida encuentro un menor de orden 2 que el distinto de 0. El rango de A. ¿Qué le podría pasar a la matriz ampliada? Que fuera 2 o 3. Fácil porque puede coger esta columna con esta y con esta. El determinante de S menor lo hacéis vosotros. Da distinto de 0. El rango de A ampliada es 3. Y el sistema es incompatible. Pero recordad que hay que haber dos posibilidades. Que los tres planos se corten 2 a 2. O que uno y otro sean paralelos y el tercero se atraviese. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, ojo. Es que no hay ninguno que sea paralelo. 2 partido por 7 es distinto de 3 partido por 1. Esos no pueden ser paralelos. Y lo mismo con el 7 partido por 9 no es lo mismo que uno partido por 4. Como no hay dos planos que sean paralelos, en este caso tenemos un sistema incompatible. Los tres planos no tienen ningún punto en común. Y no pueden ser paralelos, pues se cortan 2 a 2. El dibujo, por supuesto, no es obligatorio. No estamos en clase de dibujo. La respuesta es que se cortan 2 a 2. Porque el sistema es incompatible y no hay ninguno paralelo. A partir de ahí, los otros casos son aún más sencillos. Porque el caso del paralelismo se ve a ojo, ¿vale? Repito. Si debiéramos los tres planos, los pasamos a forma de matriz para ahorrar tiempo. Y podríamos tener algo así, pues, 2, 4, 1, 7, 3, 7, 2, 1, y 4, 8, 2, y 9. Bien, por lo mismo. Muchos alumnos y alumnas van rápido y no se dan cuenta de las cosas. Empezaríamos siempre igual. Determinaste de A. Lo hacéis vosotros. Da 0. Da 0. Luego, el rango de A no es 3. En este caso es 2 porque enseguida encuentro un menor, un menor en 2, que es distinto de 0. Luego, el rango de A es 2. El rango de la ampliada podría ser 2 o 3. Cojo el menor formado por esas tres columnas, lo hago y me da distinto de 0. Entonces, el rango de A ampliada es 3. No me canso de repetir que hagáis vosotros los cálculos porque son determinantes. Eso ya es del tema de A. Sistema incompatible. Pero, ¿en qué se diferencia del anterior? Es que, evidentemente, aquí y aquí hay dos planos que son paralelos. No se puede importar 2 a 2 porque el 2, 4, 1 y el 4, 8, 2 son paralelos. Así que, tenemos 2 planos que son paralelos, en este caso el 1 y el 3, y otro que los otros avisa de alguna manera. ¿Vale? Y, por lo que decía, en el caso de que haya tres planos paralelos, pues más fácil aún. ¿Vale? 2, 4, 5, 1, 4, 8, 10 y, bueno, pues si pongo 6, 12 y 15, evidentemente este, este y este son los tres paralelos. Porque doble, triple, la proporcionalidad, se ve, no hace falta hacer muchos cálculos, pero bueno, se justifica. 2 partido por 4 es lo mismo que 4 partido por 8 y es lo mismo que 5 partido por 10. El plano 1 y el plano 2 son paralelos. Y, por supuesto, 4 partido por 6, igual que 8 partido por 12, igual que 10 partido por 15. Pues, evidentemente, los tres planos son proporcionales, los tres son paralelos. Los coeficientes. ¿Qué podría ocurrir entonces? Que sí que, si aquí pongo un 2 y un 3, los tres planos son iguales. Pero si no, pues aquí habría dos iguales y uno paralelo. Y si aquí pongo otro numerito, pues tendríamos tres planos paralelos y distintos. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo fácil de cada caso. Eso, repito, sobre todo, el más complicadillo de distinguir es, caso rango 2, rango 3, estando atento a que haya uno paralelo o no, ¿vale? Lo demás es sencillo. Un determinante y poquito más. Bienvenidos a Darío Matemáticas.